No había otros medios de comunicación, como aumenta considerablemente en los congresos interamericanos de filosofía, que ya no son solamente con América Latina, sino también con Estados Unidos y Canadá. Pero hay una cosa importante. Yo creo que el hecho de que se vayan conociendo mejor las obras de otros pensadores desde distintas corrientes filosóficas, da lugar a una mayor tolerancia y da lugar a una mayor, no sé, intercomunicación y comprensión. A ver, yo recuerdo que en los primeros congresos interamericanos de filosofía era difícil sentar en una misma mesa a un fenomenólogo analítico, ¿no? Un neocolástico y un marxista. Sin embargo, ya a finales de los noventa sí era posible, ¿no? O sea que hubo una evolución en él, ¿no? Empezaron a reconocerse que se podía contribuir filosofías, ¿no? Desde distintas perspectivas o tradiciones filosóficas. Eso para mí es importante. Y hay otro elemento que yo destacaría para finalizar. Y es que comienza a ser más reconocida en Europa, en Asia, en Norteamérica, la producción filosófica latinoamericana. Y los filósofos comienzan a ser más traducidos a otros idiomas, a participar en congresos mundiales, ¿no? De filosofía con un mayor protagonismo. En fin, yo creo que la vida filosófica de nuestra América, que es el objeto de este seminario, comienza a tener un mayor reconocimiento universal que indica que se puede hacer filosofía también desde estas tierras. Esos son, a mí, los juicios más introductorios, ¿no? Para este debate. Por lo tanto, le doy la palabra al amigo Hugo Viagini, ¿no? Que nos va a hablar sobre Francisco Romero. Adelante, Hugo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar, el tema sería acotado, porque en general lo que estamos tratando de hacer acá, ya que el título en general del ciclo ha pasado a denominarse como... No sé si tienen a mano exactamente si hay una etimología exacta, ¿no? Se puede poner entrecomillado ya, si es algo de nuestra filosofía, ¿no? No recuerdo exactamente, pero pareciera que más se está inclinando, no solo para exponer, tratar, discutir filósofos de nuestra América, sino también filósofos con contenido nuestro americano. Es decir, que se han ocupado no solo de pensar desde nuestro continente, sino sobre el mismo, ¿eh? Y sus, este, bueno, contenidos. En fin, así que, en principio, yo voy a ocuparme de Francisco Romero, como se veía bien anunciado, pero en el contexto del filosofar que podemos llamar, con una especie de casi un boom publicitario, el filosofar intercontinental, es decir, algo que excede, digamos, a nuestro propio mundo americano, incluyendo al del norte, y se desparrama, en general, por también el denominado orbe o cultura o mundo occidental, ¿no? No, no, en general, no, difícil encontrar dentro del epistolario, por ejemplo, afromeriano, gente del llamado tercer mundo, en el sentido entendiendo por ahí Asia, África, y América Latina, sí, por cierto, porque está, es el referente, digamos, central, ¿no? Aunque no es precisamente todo lo latinoamericano, porque en general está, hay una especie de matiz profesionalista y, este, y un poco desdeñoso de las culturas, este, autóctonas también, así que, en fin, todo esto muy a problematizar hasta alcanzar. Bueno, entonces vamos a hablar, en términos siguientes, un papel prominente dentro de nuestro pensamiento continental, le tocaría jugar a Francisco Romero, quien, además de recibir distintos reconocimientos dentro y fuera de su país adoptivo, llegó a ser calificado como, fíjense ustedes qué denominaciones, no sé si hay alguien que ha llegado a tener tanto esplendor nominal, ¿no? Filósofo de América, patriarca de la filosofía iberoamericana, o según precisó Leopoldo sea, guía y conductor del filosofar en Latinoamérica, no se ahorraban epítetos. Todo ello se ha ido reactualizando con otras publicaciones conjuntas, como fue el caso del pensamiento de Francisco Romero, en el cual también contribuyeron más tarde, a principios de este siglo, colaboraciones de extramuros, como el caso de Ardao, Cruz Vélez o Maíz Valeniche. Bien, ahora vamos a empezar con la persona. Nació en España hacia 1891, y vino acá de adolescente, y acá me refiero, bueno, del Plata en general, ¿no? Hacia 1962 fallece en la Argentina, donde siguió inicialmente la carrera militar, una gran curiosidad nuestra, ¿sí? Pero lo hizo junto al general Mosconi, justamente el gran defensor del petróleo nacional, que después prácticamente quedó irradiado, esclipsado por el primer golpe de Estado que se produjo en 1930. Bien, casi simultáneamente a esta carrera militar, digamos, la cual renuncia más tarde, Romero se fue inclinando hacia la filosofía, dando a conocer algunas obras de relieve en ese terreno, como sería el caso de su teoría del hombre, cuya edición en inglés estuvo a cargo de la Universidad de Colombia, o de griegos, perdón, de California, no sé por qué se le metió Columbia Pictures o algo por el estilo del medio, habiendo sido traducida por William Cooper, uno de los académicos que le dedicaron su tesis a la producción romeriana, es decir, que tuvo también, digamos, especie de lauro de haberse, haber sido objeto de estudio en tesis, digamos, del primer mundo, de alguna manera u otra. Por otra parte, el mismo Romero se prodigó infastigablemente para integrar a nuestra comunidad disciplinaria, impulsar la temática regional y alentar un trabajo más riguroso, en un orden de cosas que hacia 1932 todavía conceptuada como incipiente. Apenas un par de años después, mientras presentaba al filósofo español García Morente en Buenos Aires, Romero proclama su categoría fundamental de normalidad filosófica, predicando una ardua labor en la materia, a fin de que pensáramos por cuenta propia y emprendiésemos un tratamiento riguroso de lo americano, más allá de sus diversidades intrínsecas. La fundación de la Cátedra Alejandro Conn, en el Colegio Libre de Estudios Superiores, la Conn que lo habíamos tratado la semana pasada, como el gran maestro de maestros, en este caso del propio Romero, es una cátedra entonces erigida fuera del círculo universitario. A veces se han dado fenómenos en nuestra América y en el mundo entero también de una producción filosófica o un ejercicio filosófico igual o hasta superior a veces de lo que se daba en los ambientes académicos, precisamente por las restricciones que a veces ocurrían en esos casos, porque generalmente muchos, bueno, académicos, sobre todo los de mayor edad, era un poco esta idea de las academias como el centro, el cementerio de los elefantes, donde se perdía precisamente fuerza intelectual, criticidad, etc. Entonces... Se paró. Hugo, no se le escucha. Se fue el sonido. A ver, Hugo, ¿puedes retomar? Se le fue la señal, Hugo. Sí, se le fue la señal. Acá no sé la imagen, pero supongo que el sonido debe seguir... Ahí está volviendo. Tienes que encender, Hugo, tienes que encender el micrófono que está apagado. Uy, no, no, qué raro. Silenciar un momentito. Ya, ya, ya se escucha. Ahora sí, volvió solo. Mira, volvió por su cuenta prácticamente. Entonces estábamos hablando de esa creación de la cátedra con el Colegio de Udestud Superiores, a cargo de Francisco Romero. Y que una tribuna, podría considerarse así, que vendría a equivaler en el hemisferio sur a lo que estaba haciendo, empezando, Gavos, donde se hacía en el Colegio de México, en la UNAM, con su seminario filosófico, y que después el propio OSEA va a retomar y prolongar casi indefinidamente. Bueno, entonces, y te habíamos dicho cuáles eran las vertientes que él proclamaba con cuanto a la función primordial de la cátedra. En este caso sería precisamente esto. El trabajo filosófico en cuanto a tarea científica o teórica. Uno, el propósito social de difundir la filosofía. Y tercero, la intención nacional y americanista. No dejaba Romero de aludir a las dificultades del caso. Entonces lo citamos a él acerca de qué podía tener de por sí ese proyecto. Habrá que realizar mucho rebusque y ordenación si queremos juntar con plenos derechos estas dos palabras, América y filosofía. Ya bastante tempranamente, en una misiva relatada a mediados de 1934, el mismo Ortega y Gasset acusaba recibo y no dejaba de señalarle al propio Romero que se estaba anotando como progresivamente van entrando los intelectuales de la Argentina en la disciplina filosófica. Ya con esa especie de respaldo como es ad nominem y ad hominem parecía de alguna manera todo esto lanzarse como si fuera el botellazo en una nueva nave que va a incursionar por las honduras filosóficas. En definitiva, la labor de Romero en la llamada normalización, profesionalización e interconexión de nuestro pensamiento filosófico resultaría verdaderamente ímproba. Sin conformarse con una tarea de semejante magnitud como muchos otros que no se han limitado al ejercicio de la cátedra o, digamos así, al publicismo culturoso, tomando partido por distintas causas. Entonces, ¿cuál fue el caso de él? Bueno, por ejemplo, la problemática de derechos humanos cuando asume la presidencia de la Comisión Argentina de Ayuda a los Españoles que tuvieron que exiliarse durante el encuentro ascenso del franquismo. Así que ahí tenemos el lado progre de nuestro pensador, uno de sus lados, no es así, hay otro que a lo mejor no puede estar a esa misma altura, pero bueno, cada cual tiene también sus pros y sus contras. De todas maneras, la imagen pública y académica de Francisco Romero se vería reforzada cuando se lo propone intervenir como presidente del sexto Congreso Interamericano de Filosofía, reunido en Buenos Aires hasta septiembre de 1959. Un congreso que no pudo lograr, digamos, lo que puede ser, digamos, en esa época quizá no tanto, pero hoy en día casi es posible hablar de un congreso donde no haya quedado sentado ninguna acta impresa o algo similar. En realidad no se han podido, habría que hacer un trabajo, no sé, ímprobo de las personas como uno que estuvo ahí medio de oyente, como estudiante todavía, y juntar esos materiales así que dispersos y tratar de editar algo parecido. Y sí, igual salió en esa época un libro, un librillo, un catálogo, que no lo pude traer acá porque lo está en la biblioteca, donde está toda una especie de difusión un poco comercial de las editoriales que sacaban cosas de filosofía en esa época y que entonces ahí se dieron a conocer como algo paralelo o complementario al congreso. Bueno, otra faceta de Romero recientemente difundida, muy de hace pocos años atrás, la constituye esa suerte de gigantesca catapulta epistolar, la podemos decir así sin mayores vergüenzas, una catapulta epistolar que mantuvo durante más de cuatro décadas en su afán de asociar a la atomizada comunidad filosófica iberoamericana, lo cual se derivó en un frondoso epistolario publicado por la Universidad de Cuyo, casi ya decía, en los últimos años, y quedado a conocer Clara Jalip con el prólogo ad hoc de uno de los principales discípulos y estudiosos romeristas, Juan Carlos Torquia Estrada, que entre paréntesis fue autodidacta hasta que alguien demuestre lo contrario. Se trata de una correspondencia ciclóplica que se había difundido muy fragmentariamente en sucesivas coberturas parciales. Dentro del espectro más dilatado de corresponsales mundiales, se destaca allí el intercambio epistolar que mantuvo con muchos intelectuales de primera, y estamos hablando en cartas frondosas, como la de Blicieri Frondizi, uno de los discípulos de discípulos, en cierta forma, Gaos, García Vaca, Miró Quesada, Rodríguez Alcalá, Rouget, Joaquín Ciro, Sea y Ferrafer Mora en especial, como aquellas que tienen mayor aliento entre las demás. Y por cierto, que fueron de alguna manera interrumpidas por hay más cuantas cartas que dicen ¿cómo es don maestro? ¿dónde se encuentra? que no nos contesta, etcétera, etcétera. Bueno, y don Paco había fallecido hacía poco tiempo atrás, llegó a vivir unos 70 y pocos años de vida, etcétera, que no es tampoco por otra parte, pero sí para una figura como él, que se había hecho ya prácticamente como una especie de vocero de intercontinental, al cual prácticamente ni, no sé, apenas se me alimentaba y dormía lo suficiente como para después continuar con esa red de pistolas. Bueno, en la recompilación que el propio Romero había efectuado diversos estudios para su libro sobre la filosofía en América, además de referencia a pensadores nuestros americanos, también aborda una serie de cuestiones y figuras estadounidenses, desde el idealismo de Joshua Royce y al movimiento personalista, en el cual aquel, Romero, se sintió de alguna manera bastante identificado, no faltando en su ya citada correspondencia a los contactos profesionales que nuestro autor había mantenido con distintos colegas norteamericanos, por lo cual corresponde aludir con mayor precisión en el caso de Romero al filosofar interamericano como tal y acotarlo a uno u otro en un imperio de nuestro continente. Una figura como se decía en ese momento, no sé si el propio Romero lo llevó a pronunciar, pero era muy habitual escuchar en las reuniones de consejos directivos de la facultad que se hablaba, por ejemplo, de figuras consulares y, bueno, de alguna manera Romero lo podríamos ubicar en esa especie de sobremundo, casi sobrevolando a los mortales de las figuras consulares. Bueno, a título de conclusión, Romero desestimó la existencia de una singularidad específica para el filosofar y la cultura latinoamericana, fuera de un occidente raramente problematizado. En definitiva, se quedó más con la filosofía en y desde América Latina que con la filosofía latinoamericana como tal. Porque en última instancia, por más especificidad que podía haberla reconocido, estaba en esa posición en la cual varios discípulos suyos y su propio maestro de alguna manera conculcaron de que hay una sola filosofía o en todo caso una prolongación de lo occidental el caso de nuestro americano. Bueno, entonces en realidad el nuestro más bien quedaba un poquito marginado. Bueno, frente a esa actitud eurocéntrica o algo similar, el mismo Romero logró engendrar una vasta comunicación supracontinental, lo que dijimos. Estaba empapado, vivió prácticamente dentro de una atmósfera, estuvo como todo el tiempo embutido dentro de lo que fue la comunicación interfilosófica especialmente continental, pero también europeísta, en fin, de todo lo que podía más o menos hacer algún tipo de sombra en ese momento. Pero lo importante también que no dejó de sostener una característica original en nuestra óptica filosófica o para nuestra óptica filosófica, que era la de la mayor amplitud panorámica. Si hay algo que se puede caracterizar al filosofar latinoamericano, digamos, sería esto que él decía el carácter panorámico, su panoramicidad. ¿Qué consistía esto? Bueno, acá lo vamos a quitar casi textualmente. El hecho de no embanderarse con ninguna, digamos, tendencia o ismo, sino poder hablar de todo. Un poco lo que decía también Pablo, de que primero una especie de esta razón, cada uno dentro de su rancho esuismo filosófico y sin poder comunicarse los fenomenólogos ni por broma con los analíticos ni los analíticos con los fenomenólogos. Bueno, justamente lo que Romero está de alguna manera vislumbrando es esa posibilidad de que aparece la inquietud filosófica en nuestra América, a diferencia de que podía ser en otros lugares, con respecto a abarcar la tarde, digamos así, si no casarse con nadie en particular, por lo menos estar oído a distintas voces. Y es lo que ocurre muchas veces, ha ocurrido en las aulas filosóficas nuestras, es decir, que hay profesores de una tendencia, profesores de otro, etcétera, y no una cosa tan unilateral como podía ser una universidad norteamericana clásica, donde todo el mundo convivía más o menos bajo la égida del neopositivismo o, bueno, la filosofía anglosajona, etcétera, y no nos sacabas de ahí, no hablar de la filosofía alemana, no hablar de la francesa, etcétera, etcétera. entonces, ahí para concluir. Así fue como en un reportaje casi póstumo que se le efectuó, Romero declaraba, comillas, cuando se estudia la filosofía europea, moderna y contemporánea, uno queda sorprendido a ver, al ver el tremendo dogmatismo de las escuelas. En cambio, nosotros, los latinoamericanos, miramos a Europa y los Estados Unidos con mirada universal. El Oriente tiene que hablar, ¿no? Nos interesa todo lo interesante, no nos importa que la filosofía que estudiamos sea de un país o de otro. Bueno, y con esto daría por terminada, es así, mi charleta y después podría citarse algunas de las obras, pero lo que más me gustaría rescatar con una especie de motus propio, o a motus propio, aunque sabe que han intervenido distintos colegas, que es el ciclo este que alguna vez mencionamos de televisión, del guión sobre filósofos argentinos, entre lo cual, bueno, por cierto, estuvo Francisco Romero, pero también el propio, ante su maestro Korn, Ingenieros, Astrada y Alberini. Así que se puede ver dentro, digamos, de lo que es hoy en día, en fin, el acceso directo por los medios, este, de la, también, el caso este que estuvimos tratando hoy, que es de este, del propio Romero, en particular a través de estas, bueno, vistas y argumentos televisivos. Bueno, quedo a disposición y lo que tú digas, Pablo. bien, le damos entonces la palabra a Rubén Quirós, ¿no?, desde Perú, que va a hablar sobre la obra filosófica de Augusto Salazar Bondi. Sí, buenos días, confirmad, por favor, que ven mi pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien, buenas tardes con todos. voy a mencionar a una de las figuras que para los peruanos y el supuesto es que también para los amigos de la comunidad en América Latina, este señor Salazar Bondi es un creo intelectual, activista, de la filosofía con mucho impacto y con herencias intelectuales que seguro hasta la fecha son importantes considerar y estudiar, ¿no? Salazar Bondi tiene una importancia en varios niveles, no solamente a nivel como filósofo, sino también como pedagogo, como activista, formó parte del gobierno de Velasco Alvarado en los años 70, comprometido también con las causas universitarias, un defensor muy constante del tema educativo en las diversas capas que estas tienen justamente problemas estructurales y que a nivel de la filosofía peruana ha establecido redes latinoamericanas, redes globales, ¿no? y que junto con Miro Quesada son la edad de oro de la filosofía nuestra en los años 70, finales de los años 70. Salazar Bondi además tiene toda una línea muy importante en la historia de las ideas, ¿no? en algunos de ellos ustedes conocen el debate famoso con Leopoldo Oseada. Yo voy a concentrarme o enfocarme cuando voy a hacer una breve exposición casi de pincelada nada más de una biografía sobre la idea fundamental como él asume o lo concibe el asunto educativo, ¿no? La idea de una formación además de una formación de índole o de características filosóficas tienen que estar contra todo tipo de adoctrinamiento sea cual fuere su agenda o sea en pocas palabras sea derecha o izquierda ¿no? Es decir tiene que no perder de mista jamás que la filosofía es profundamente crítica no es un espacio para convertirse en un canal de implantación de fe ¿no? Nada más peligroso que eso Esparazar Bondi tiene además una cuestión ligada a la gestión educativa no a la gestión de la cultura es decir no es un pensador que sea agotado en la construcción de corpos bibliográficos sino que su participación en los niveles de las organizaciones gubernamentales también lo han llevado a seguir en la práctica ¿no? espacios para que desarrolle su propia teorización enseñó filosofía en los colegios el colegio Guadalupe es un colegio centenario en el Perú ¿no? además se le ocurrió tener bajo su propia metodología ¿no? la fundación de colegios como el de Alejandro de Ustua que es el nombre de un filósofo peruano maestro él muy ligado a las reformas universitarias a nivel concreto no alguien que está metido no solamente en la estrategia sino también en la táctica el concepto de estudios generales universitarios en el Perú se debate en los años 60 y él es uno de los propulsores curiosamente es recién del año 2014 en el Perú con la nueva ley universitaria que se convierte en obligatorio para todas las universidades peruanas que haya estudios generales estudios generales se entiende en este caso como tener un año cuando menos o dos ¿no? en la que hayan diversos cursos para que sea cual fuere tu profesión que involucre una dimensión integral es decir llevas cursos de números cursos de letras cursos ligados al arte etcétera la preocupación es que esta integración de la formación sea un colchón mínimo en la cual todo profesional en el Perú tendría que haber incorporado para tener una visión mucho más amplia de las cosas ¿no? esa es la esencia fundamental de ese tipo de formación ¿no? se debatió en estos años sin embargo recién miren ustedes cuántos años después se volvió obligatorio ahora con la ley universitaria Salazar Bondi es una figura clave fundamental en esta concepción asunto que paradójicamente no se ha reconocido ¿no? aquí a pesar de que años o décadas después ha triunfado justamente esa lectura que tiene Salazar sobre la educación universitaria y luego participó como como vicepresidente ¿no? y presidente del consejo superior esto es un organismo gubernamental de la época ¿no? un impulsor de trazar las líneas maestras de la educación peruana ¿no? y como todo tipo de pretensión reformadora tiene pues resistencias obvias ¿no? aquí hubo resistencias políticas resistencias económicas y también se agotó conforme la propia propio lapso digamos de vida del gobierno a la cual pertenecía o sea caído el gobierno muerto él también ¿no? este tipo de planteamiento de la reforma fue fuertemente criticado por todos sus oponentes que en un momento lo pusieron en el desmán ¿no? la bibliografía de él es abundante pueden ustedes conocerla seguro la conocen la mayoría ¿no? a varios niveles el caso de la historia de las ideas en el Perú es un es uno de los pocos libros que hay sobre la historia de las ideas en el Perú es decir a ver yo creo que los peruanos tenemos aquí un gran desafío no existe una historia de la filosofía peruana por ejemplo a esas alturas lo que hay son fragmentos ¿no? como el caso del mismo Salazar ¿no? que comenzó trazando desde fines del siglo XIX considera a Salazar en esta línea republicanista del inicio de la filosofía en América Latina más bien le concede a los positivistas como los iniciadores y en ese caso llega hasta los años 60 ¿no? de nuestra historia y es mucho más amplio no está no está concebido solamente para reconocer a filósofos sino a diversos intelectuales ¿no? la irrealidad de idealidad es la parte metafísica ¿no? de Salazar ¿no? es resultado de su tesis doctoral muy seguido de Harman el tema de la didáctica filosófica es la preocupación justamente por introducir metodologías nuevas para la enseñanza en pocas palabras ¿cómo hacemos que la filosofía no sea una media repetición eurocéntrica? ¿no? y más que hacer filosofía muchas veces lo que se hace es historia de la filosofía hay una confusión ¿no? cuando se enseña filosofía en aquellos que lo que hacen simplemente es transmitir un catálogo de autores un catálogo de temáticas europeas ¿no? y en vez de procurar que se inserte el espíritu crítico en la enseñanza de la filosofía el caso de dominación y liberación es evidente la ruta aquí no es una disputa muy 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 clásica sobre la forma como en América Latina no somos sino un vestigio colonial no somos una cultura dominada y eso ha creado ha configurado una serie de conductas y costumbres la que habría que romper Bartolomé de dominación hace unos pocos diálogos filosóficos ¿no? donde traza estas claves históricas desde Bartolomé ¿no? y comienza a tocar el tema muy fuertemente el tema de la mujer ¿no? y el Sile Cariblis que también es bastante conocido ¿no? y el clásico que ustedes ya saben que es existe una filosofía en nuestra América ¿no? que sobre esto hay muchos debates ¿no? ¿qué pasa con la educación en el Perú en esos años? ¿qué ha visto Salazar? lo que ve Salazar que en el Perú la construcción de la educación depende muchísimo ¿no? depende muchísimo sobre un diagnóstico terrible ¿no? que es muy pocas personas tienen acceso a la educación en cualquiera de sus niveles hay un reducido acceso ¿no? y aquellos que pueden acceder a la educación las instituciones educativas son de baja calidad no solamente por el modelo de enseñanza sino también la forma como conciben la educación misma ¿no? entonces hay una deficiencia estructural ¿no? que es la no accesibilidad y las que hay en esos años no ofrece una educación que pueda permitir que se conecte el individuo ¿no? con una verdadera educación que va a denominar después humanista ¿no? por lo tanto hay una inexistencia de propuestas educativas renovadoras ¿no? es decir no hay una preocupación intelectual por hacer una planificación tanto conceptual e introducir ideas pedagógicas surgidas además de la localidad ¿no? y cuestiona profundamente ese modelo de educación ¿no? pasiva ¿no? es decir lo que se denominaba antes la la instrucción ¿no? la idea de que existen sujetos vacíos resmeros receptores y hay un gran maestro que habla ¿no? que clama en el desierto que 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 se ilumina tiene su propio damasco y establece grandes rutas de pensamiento ¿no? y fundacionales todas ellas y es incuestionable ¿no? ese es un error en el tema educativo dice Salazar y además en el Perú en la educación incluso las que hay están concebidas como herencia colonial ¿no? es más como una herencia también republicana recordemos que la república peruana se fundó en un espíritu criollo blanco castellano ¿no? anti indígena anti afro peruano por lo tanto la educación ha respondido a ese modelamiento de la república también y que no ha roto sus lazos coloniales la educación peruana es centralista y descentralista limeña y encima castellanizada y para nada promueve por supuesto en ningún caso para él ¿no? con nueva concepción de individuos ¿no? y no de sujetos receptores ¿no? esto es importante anotar porque sobre este diagnóstico es que va él construir un modelo este modelo o por lo menos esta idea de un modelo educativo lo plantea en un texto en varios pero acá yo creo que es el texto fundamental que se te recomiendo que puedan revisar está online la Universidad de San Marcos la ha publicado ¿no? para que puedan acceder que es la educación del hombre nuevo ¿ya? como ustedes aquí están notando el propio título es un indicador de la senda a tomar ¿no? el hombre nuevo ¿no? este acá se entiende hombre en el sentido más amplio ¿no? en el sentido meramente género ¿no? para Salazar definido ¿no? que nuestro carácter es un carácter educativo con lo que yo he indicado escrito hace un ratito ¿no? estamos ante procurar tomar ¿no? alguna respuesta alternativa de solución a esto ¿no? si el problema educativo peruano tiene todos estos procesos tiene todas esas deficiencias a nivel estructural entonces ¿qué hacemos? hacer significa también no solamente pensar y desalazar sino gestionar uno de los grandes problemas también ha sido que el estado peruano no ha incorporado ¿no? elementos suficientes en la planificación en la gestión educativa que tengan influencia de tal magnitud que justamente determinen ¿no? cambien o van a girar la idea de una educación liberadora lo que ha pasado que muchas veces del propio estado ¿no? se ha aceptado se ha claudicado con modelos educativos más bien de índole colonizadora ¿no? por lo tanto tenemos que entender que la educación en general aquí por lo menos tiene un concepto fundamentalmente de libertad lo que se trata es de hacer individuos libres ¿no? individuos libres ¿no? humanistas y sobre eso debe entenderse la cosmovisión ¿no? educativa que tiene que plantearse y planificarse en ese sentido concibe por ejemplo a las instituciones educativas formales a la escuela en general a la universidad en general pero la escuela fundamentalmente como un espacio educativo pero no como el espacio educativo ¿no? o sea él llega a plantear la desescolarización es decir la escuela efectivamente puede ser un canal importante para buscar la liberación del individuo ¿no? como tal sin embargo no puede ser el único camino debe constantemente uno preocuparse por una educación que vaya de manera paralela ¿no? a la educación formal esta desescolarización es clave en él porque es justamente desde esa desescolarización que va a permitirse acelerar nuevos modelos educativos ¿no? este y es importante justamente asumir ¿no? que es uno de los promotores y va introduciendo metodologías nuevas inéditas porque sabe que el camino formal es un camino largo es un camino difícil burócrata ¿no? y complicado en cambio si concebimos una educación paralela es posible que ahí podamos nosotros tener espacios de mejora mucho más rápida y eficaz y lo llama por eso lo llama más allá de la escuela eso para él debería estar centralizado con una preocupación de los problemas concretos reales de las comunidades ¿no? las comunidades además heterogéneas multiculturales debe dejar de pensarse solamente una lima castellana y blanca el Perú está compuesto de múltiples etnias y formas lingüísticas ¿no? lenguas ¿no? que dan diferencia de la propia lengua incluso ¿no? tiene una diferencia de la concepción del mundo ¿no? entonces la educación tiene que introducir elementos de la multiculturalidad peruana y aquí además asume el rol fundamental de la mujer es un crítico muy poderoso muy radical sobre la forma de sujeción que ha tenido la mujer hasta la fecha lo que dice que el sistema educativo es un sistema patriarcal ha concebido a la mujer bajo un esquema de la herencia cristiana ¿no? como un rol meramente estético o meramente pasivo sin darle el reconocimiento que corresponde a todo individuo más allá del género ¿no? la mujer tiene que tener una educación que recuerden que en el Perú en esos años 60 y 70 era difícil el acceso a la mujer todavía ¿no? entonces tiene que darse toda una agenda fundamental de masificación educativa ¿no? por supuesto dentro de esta gran reforma que lo concibe ¿no? y el maestro aquí juega un rol importante el rol del maestro no es el rol mesiánico no tiene el rol de ser una suerte de fundador de una nueva religión o interpretación su rol es de articulador tiene un rol más bien de ser un puente un enlace entre individuos libres e iguales ¿no? no es el que trae la voz cantante y todo el mundo le hace caso el maestro además debe ser cuestionado constantemente cuestionado ¿no? y para eso se usan debe aceptarse una nueva pedagogía y esta nueva pedagogía justamente es esa se forma críticamente a los estudiantes se forma creativamente a los estudiantes y se forma solidariamente al estudiante porque el conocimiento tiene que además compartirse el maestro no tiene un rol más jerárquico es un primo sin interpares solamente y es meramente funcional por lo tanto corresponde ¿no? simplemente ser un impulsador ¿no? de conocimientos y competencias y capacidades y no el gran ser ¿no? que todos lo saben y para eso tenemos que también nosotros atacar un gran problema dice Salazar que es tenemos en esos momentos años 60 70 3 millones de peruanos en alfabetos entonces hay que acá alfabetizar él plantea un programa que es el programa de alfabetización integral o sea sin alfabetizar ¿no? estamos perdidos eso dice Salazar y la alfabetización aquí usa Freire porque Freire viene al Perú ¿no? y demás ¿no? con Illich también ¿no? y lo que hay que hacer es formar conciencia y no solamente saber leer escribir sino que la conciencia histórica ¿no? local ¿no? es lo que va a permitir justamente a esta inmensa cantidad de población peruana que no ha tenido acceso a la educación porque la se le ha excluido siempre ¿no? nos va a permitir justamente hacer un nuevo ciudadano un nuevo ser humano ¿no? una educación cívica ¿no? finalizando entonces el nuevo educando tiene que ser profundamente crítico tiene que ser creador tiene que ser solidario cooperativo la educación tiene que ser humanista totalmente ¿no? comprometida con la vida ¿no? debe promoverse constantemente educación alterna desescolarizada ¿no? y debe estar vinculada a resolver los problemas nacionales él apuesta por lo que él lo llama una educación para el trabajo ¿no? y la educación es un espacio y debería ser un espacio dice él liberador no sujetador no no de 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 estar un estudiante ¿no? viéndolo como una tragedia y para eso él dice que uno de los grandes problemas está justamente la metodología a los estudiantes le abundan de tareas los tienen de tareas inútiles ¿no? lo que no son para nada relacionadas con lo que se quiere no solamente para su liberación individual sino para el contexto en el cual está él formándose ¿no? hay como una burocracia de la educación una burocracia de la metodología que está aplastando al individuo entonces una educación que más bien lo oprime lo hace pesado ¿no? que más bien se espante al estudiante es totalmente terrible ¿no? y debe haber además una educación de acceso masivo o sea es terrible que un país no apueste por la accesibilidad no solamente por los recursos ¿no? sino por no entender que pueden convivir en una en un país diferentes tipos de formación educativa ¿no? alternas ¿no? por supuesto fundamentalmente la pública ¿no? y que debería masificarse la educación además en los años 70 las migraciones andinas hacia Lima fueron muy fuertes y había muy pocas universidades ¿no? entonces si no se permite el acceso ¿no? a la educación va a ser inútil todo tipo de liberación y por supuesto la educación tiene que reconocer imprescindiblemente ¿no? su eje local es decir tiene que reconocer lo étnico un país que además por definición está compuesta de múltiples culturas entonces la educación tiene que ser completamente la obra llamaríamos intercultural si no es una educación intercultural estamos perdidos porque es la misma es otra forma de opresión o sujeción que una suma el asunto de una educación centralizada meramente castellana o meramente letrada bien muchísimas gracias muy bien entonces le damos la palabra ahora a Alex Ibarra para hablarnos de la filosofía en Chile de los años 60 hola buenas tardes bueno yo voy a hablar de un autor que tiene bastantes semejanzas con Augusto Salazar Bondi principalmente en en relación a las eh por decirlo de algún modo recepciones que fueron instalando en sus diversos países ambos con con una fuerte formación analítica ya y ambos también con una apropiación del marxismo bien eh voy a hacer voy a hacer una presentación de un contexto de Ribano en la filosofía chilena y después me voy a referir básicamente a un texto de Ribano que se llama cultura de la servidumbre el año que escribió en el año 67 y que es publicado en el 69 la década de los 60 es uno de los periodos más interesantes en la producción filosófica chilena principalmente desde el departamento de filosofía de la Universidad de Chile donde convivían las figuras de Félix Schuartman que una década antes había publicado el sentimiento de lo humano en América en dos tomos el primero del año 51 y el segundo del año 54 también estaba Jorge Millas tal vez el principal protagonista de esta época que en 1962 publicaba el desafío espiritual de masas Juan Ribano que es a quien voy a profundizar que publicó en esta década entre Hegel y Marx mitología de la importación del año 62 el punto de vista de la miseria del año 65 y cultura de la servidumbre del año publicado en el 69 y escrito en el 67 a la vez con un un texto bien polémico que he estado rescatando últimamente que es una discusión que tiene con el humanista italiano-alemán Ernesto Grassi que publica en el año 64 otro de los filósofos que destacan en esta época es Luis Ollarzún y que en el año 69 publica temas de la cultura chilena y también hay un texto tal vez no tan relevante pero que ya comienza a prefigurar lo que va a ser la figura después de Humberto Giannini ya publica en el año 65 reflexiones acerca de la convivencia humana eso es una década creo yo muy prolífica en la escritura filosófica sobre Ribano puedo decir que su estilo de escritura y su praxis transformadora al interior de la universidad constituyen una muestra de radicalidad que exige asumir una suerte de militancia filosófica sustentada en una concepción ideológica que le permiten desarrollar su pensamiento crítico hasta que es encarcelado torturado y tiene que abandonar el país como han observado algunos investigadores el pensamiento de Ribano se va colocando del lado de las corrientes críticas en el sentido de que son oposiciones al tipo de orden establecido en el pensamiento desde las visiones sociales presentes en la época que le toca vivir abriendo una tematización sobre las condiciones de miseria en las que habitan los ciudadanos de los países tercer mundistas Ribano se declarará en contra de ciertas corrientes de pensamiento eurocéntricas su rechazo no será del mismo modo de oposición a todas estas de hecho la filosofía marxista le servirá para afirmar su concepción materialista aunque no se hace parte de ese latinoamericanismo vinculado a concepciones nacionalistas que ven en el marxismo una amenaza este filósofo chileno en su valoración por el humanismo marxista se encuentra en esa línea creciente de aceptación del marxismo hay que destacar que no es un marxista acrítico como se ha querido presentar habitualmente en el medio filosófico chileno en donde suele ser comprendido como un pensador meramente ideológico un elemento útil para justificar esta idea de que no es un marxista acrítico aparece en su revisión de autores europeos en donde no va a aceptar algunos postulados de Althusser Gors y Marcuse a los que nombra como comunistas europeos para separarlos del comunismo tercermundista en su característico tono polémico dice cito Arribano pero a los señores Althusser Gors Marcuse nadie les dice en este continente de inteligentes subdesarrollados que son los tres mosqueteros del estatus quo cierra la cita según la interpretación de Arribano estos teóricos aludidos están asumiendo la disminución del potencial revolucionario del proletariado el aburguesamiento es calificado de comunismo rico en la postura política de la izquierda eurocéntrica así va apareciendo un pensamiento radical que se va situando críticamente frente a los neocolonialismos presentes en el academicismo señala en el texto publicado del año sesenta y nueve lo siguiente lo cito de nuevo la explicación es simple y nos pone en la trillada pista del arribismo el perplejismo el servilismo y ante el oportunismo histórico de nuestras élites cierra la cita en el en el libro cultura de la servidumbre hará una crítica todavía más decidida a la que venía haciendo en sus obras anteriores del sesenta y dos y del sesenta y cinco nos va mostrando cómo el servilismo de nuestra élite intelectual procura la mantención del sistema de dependencia dominación o servidumbre ya sea por conveniencia ignorancia o temor de ahí que se requiera y reclame una transformación del intelectual no es común arriesgarse con una crítica de este tipo dentro de la academia salvo que haya una transformación de las concepciones y creencias por parte de quien realiza la crítica una denuncia crítica que va en contra de la estructura institucional de la que se es parte requiere de una valentía y compromiso honesto y rumpir con una crítica de este tipo es claramente arriesgar el pellejo a partir de la atención que se le presta a la sociedad y a sus cambios hay en esto una lectura de la historia y de sus voces tenemos aquí como ha dicho Iván Yacic en académicos rebeldes a un profesor que se revela a la condición de servilismo asumiendo una perspectiva teórica y una práctica liberadora a diferencias de otras filosofías de la liberación como la argentina y con esto tal vez más cercano a los planteamientos más radicales de augusto salazar bondi en ribano aparecerá un anti eclesialismo realizando una crítica al jesuitismo desligándose disciplinariamente de la teología y en sentido práctico desconfiando de la caridad cristiana en nuestro continente hay una convicción de que la filosofía ligada a la teología sufre desmedro esto aparece más tarde en autores por ejemplo como Castoriadis cuando advierte cito a Castoriadis pensar no es la ocupación de los rabinos los curas etcétera sino de los ciudadanos que quieren discutir en un espacio público cierra la cita en síntesis siguiendo a Ribano el intelectual servilista tendría algunos compromisos de reproducción del saber por lo tanto de reproducción ideológica en aquello que él denominó como los mitos de la filosofía algunos de estos mitos importados según Ribano son el individuo los valores la inteligencia la verdad occidente la universalidad y la historia son estos mitos los que van haciendo la historia del servilismo debido a que tienen un accionar ideológico que encuentra reproducción en las élites seducidas por la imitación y el comillas nivel europeo la filosofía al interior de los centros de formación orientados al lucro por las políticas neoliberales con la excusa de la profesionalización competente se ha dedicado a lo más a hacer reinterpretación de los autores rescatados en las instituciones universitarias de los autodenominados países centrales es triste y dañina aquella competencia filosófica que se define más por la recepción de obras que por la producción de pensamiento un ejercicio interesante resulta ponerse a pensar que cierto tipo de transferencia de ideas puede ser leída como subordinación ideológica cuando no se hace una apropiación crítica ahí están planteados como las ideas centrales de este texto cultura de la servidumbre hasta ahí mi exposición bien bueno entonces me corresponde hablar de una filósofa cubana Zaira Rodríguez Ujidos en la sesión anterior preguntaban por el tema de la participación de las mujeres en la vida filosófica fíjense que hoy estamos hablando esta es la primera mujer de la sesión de hoy pero en el caso de Cuba es interesante que antes de la revolución yo solamente mencioné la vez pasada a las hermanas Rosaura y García Tudurí y María Lucía pero después de la revolución cubana se produce un fenómeno interesantísimo una explosión de filósofas pero eso tiene que ver con el producto del proceso que se ha dado en Cuba yo no sé si se conoce que más del 50% de las direcciones de las instituciones científicas técnicas cubanas están dirigidas por mujeres en este momento las tres principales universidades del país la habana la villa en santa clara y la de oriente santiago son rectoras las tres mujeres entonces no es de extrañar que en Cuba desde los años 60 se produce una erupción de mujeres no que habían jugado un papel protagónico en la vida filosófica cubana de la segunda mitad del siglo 20 isabel monal talia fun olga fernández deis rivero lourde renzoli maría martínez llanta una cantidad extraordinaria que incluso le llama la atención a muchos visitantes porque las facultades de filosofía el instituto de filosofía casi siempre ha estado dirigido por mujeres entonces no es de extrañar que saira rodríguez ujido que estudiaba filosofía en francia al triunfo de la revolución y regresa inmediatamente a Cuba cuando triunfa la revolución que procede ella de una familia de maestras pues se vincula directamente a la vida revolucionaria pero continúa estudiando filosofía en la universidad de la Habana y se gradua en el año 65 de filosofía pero con una práxis política muy vinculada al proceso cultural de la revolución cubana siendo profesora para los alfabetizadores en fin luego viaja a la unión soviética a estudiar en la universidad de Logonoso en Moscú y hace su tesis doctoral sobre el problema del hombre en Hegel y en la filosofía marxista cuando saira regresa a Cuba en ese tránsito de los 60 a los 70 se está produciendo una transición en el pensamiento filosófico cubano en los 60 había un desarrollo de muchas corrientes filosóficas dentro del llamado marxismo occidental eso lo he estudiado en uno de mis trabajos por allá pero a partir de los 70 se produce una afluencia de muchos filósofos soviéticos con un marxismo leninismo algo dogmático ella que se ha formado en la unión soviética pero que ha tenido vínculos con algunos pensadores soviéticos como Ilienko Oyserman Arushe Mamadashvili es decir una serie de filósofos soviéticos que tienen posturas muy interesantes dentro del marxismo pero que no caen en ese manualismo sin embargo va a tener cierta influencia lógicamente su pensamiento ella va a jugar un papel protagónico en las transformaciones que se van a dar en la escuela de filosofía de la universidad de La Habana primero porque abre la lectura hacia no solamente hacia algunos autores del llamado marxismo occidental sino que incluso empieza una labor de divulgar obras como las de Hegel de hace prólogos a Fenomenalidad del Espíritu a Rodolfo Mondolfo que le ha dado importancia grande en la vida filosófica cubana a Adolfo Sánchez Vázquez a toda una serie de autores latinoamericanos pero el tema principal que le va a atender ella es el tema de la especificidad del saber filosófico y no dejó grandes obras voluminosas han sido recogidas en tres tomos que han sido publicadas después de su muerte en un accidente lamentable en el 85 pero lo mismo en su obra sobre problemas de la naturaleza de saber filosófico que filosofía y ciencia y valor que publica en Cuba y en México y otros temas sobre la lógica dialéctica hay una preocupación en Zaira Rodríguez Cugido por la especificidad del saber filosófico y luego desde cómo la filosofía constituye para ella una forma de ciencia pero una ciencia no particular sino una ciencia superior que tiene como objeto no simplemente una reflexión racional sobre la realidad sino también una valoración sobre la realidad y por eso Zaira va a jugar un papel importante en la recuperación de la determinación axiológica en la filosofía de tradición marxista es sabido que el tema axiológico no había sido muy abordado en la tradición filosófica marxista es más la filosofía de orientación soviética consideraba que eso eran temas metafísicos idealistas y en verdad ella va a jugar cierto papel en recuperar que no que en la filosofía hay un elemento axiológico valorativo pero que no debe afectar la objetividad del saber científico y luego está muy vinculado con su concepción sobre el tema de la esencia de lo humano en la tradición marxista el hecho de que ella se preocupara primero por la concepción del hombre y su vínculo con el trabajo en la filosofía de Hegel y luego en la filosofía de Marx en su crítica a Feuerbach ella también hace los prólogos a las obras de Feuerbach que se publican en Cuba la esencia de la religión la esencia del cristianismo así como los prólogos también a las obras de Kauski abriendo también una influencia hacia otros marxistas heterodoxos en el pensamiento cubano de esa época da lugar a que ella se preocupe por ver la crítica que hace Marx a ese esencialismo abstracto de lo humano que no vincula al ser humano en la producción material de su existencia en el trabajo yo puse a la consideración de ustedes que está publicado también sobre la condición humana en la obra de Zaira Rodríguez Juido se aprecia esa concepción que no reduce el ser humano ni a una esencia metafísica ni a una visión naturalista al estilo positivista sino que más la aproxima a lo que nosotros hemos considerado que es más importante en la reflexión filosófica latinoamericana la existencia de una condición humana que no presupone al hombre ni malo ni bueno sino un ser humanizable perfectible y sobre todo culturizable y por eso llama la atención que ella que le dedica al tema de la cultura una importancia muy particular y por eso coincidimos mucho con ella en los años 70 y 80 cuando trabajamos juntos en la elaboración de un proyecto que finalmente no tuvo total feliz término porque era un intento de recuperar una historia de la filosofía en América Latina que tratamos de continuar después de su muerte pero por él va a ser parte de una gran historia de la filosofía de la Unión Soviética con un tomo dedicado a América Latina y no se pudo concluir sin embargo se publicaron varios libros y varios trabajos relacionados con ello en esa reflexión ella parte de un concepto de cultura que nosotros realmente hemos sostenido en algunos de nuestros trabajos y es que la cultura no es todo lo que produce el ser humano el hombre también produce excresencias sociales que atentan contra la condición humana y eso se ve en sus primeras reflexiones cuando dice el concepto de cultura se vincula con el progreso social si el progreso social expresa el movimiento ascendente de la sociedad que se plasma en los modos de la actividad humana en la forma de las relaciones sociales en el lenguaje en los estados de la conciencia social etcétera ello indica que podemos juzgar el progreso social a partir de los tipos de cultura en este sentido la cultura actúa como un criterio importante del desarrollo social asimismo el progreso social se caracteriza de modo esencial por el desarrollo y la formación progresiva de la libertad por eso la cultura expresa el nivel de libertad de la sociedad y de la personalidad en ese sentido la obra sobre los temas de la cultura yo creo que Zaira continúa la tradición de José Martí de que ser culto es el único modo de ser libre y que la libertad es una condición de la cultura pero también continúa la labor de José de la Luz y Caballero tema al cual ella le dedica un valioso ensayo para demostrar como ese filósofo cubano que fue alumno de Hegel se opuso tanto al racionalismo como al empirismo y desde una postura realmente muy dialéctica porque Zaira es una gran estudiosa de la lógica dialéctica desarrolla un libro completo sobre los elementos de la lógica de la lógica dialéctica no para reducirlo a la abracadabra del materialismo dialéctico que nos acostumbraba a los manuales soviéticos a los cuales ella se opuso abiertamente sino ver la dialéctica en la lógica como una forma superior del análisis lógico que supera la lógica formal siempre recuerdo cuando en 1987 en un congreso allá en Trujillo Francisco Miró Quesada me dijo Pablo yo he estudiado casi todas las lógicas y me he llegado a la convicción de que la lógica dialéctica es la lógica superior yo le dije pero usted nunca ha publicado eso no es que no lo puedo publicar igual que cuando me había dicho allá en el año 85 Paco que él estaba convencido de que el capitalismo no era el futuro para la sociedad latinoamericana usted no ha publicado eso tampoco dice yo no puedo porque yo soy de la aristocracia del comercio de Lima y si yo digo eso así que estoy loco pero bueno esas son cosas que están detrás de las conversaciones más importantes con los filósofos que a veces no son publicables no es así pues el análisis de la lógica dialéctica va a ser central en varios de los libros de Zaira pero una lógica dialéctica que está dirigida a una comprensión de la ciencia no simplemente con el objetivismo típico del enfoque positivista sino con la intención de que la ciencia tenga una determinación también valorativa y por eso otra de sus obras principales filosofía ciencia y valor es una crítica al altuserianismo pero sobre todo a los neoaltuserianos mexicanos que estudia con profundidad Zaira tuvo una vida filosófica básicamente corta pero tuvo impacto también en la arena internacional participó en un congreso de filosofía de Montreal en Canadá en congresos en Berlín y no solo en la Unión Soviética y en Francia sino en México en Perú en Colombia países que visitó y donde dejó también cierta huella pero la principal huella filosófica de Zaira está en una generación que actualmente está muy activa en la vida filosófica cubana porque ella desde la Universidad de La Habana formó a tres generaciones de estudiantes en una visión de un marxismo a veces yo no me gusta decir marxismo crítico porque un marxismo que no sea crítico no es marxismo como le digo a veces al amigo Gabriel Vargas Lozano pero sí de no caer en posturas dogmáticas de la interpretación del marxismo y por eso Zaira fue una de las que promovió la invitación de Mario Bunge a La Habana que asistimos a un curso de epistemología con él de Adolfo Sánchez Vázquez vínculos con Bolívar Echeverría con varios filósofos heterodoxos del pensamiento marxista de aquellos años 70 y 80 y esa esa labor de dar de abrir hacia el mundo latinoamericano la producción filosófica estaba también vinculada a su concepción de que el marxismo era ante todo una filosofía de la praxis y que el concepto de práctica era esencial en la filosofía marxista de ahí algunas coincidencias lógicamente con Gramsci y con Sánchez Vázquez pero sobre todo insistiendo en que la filosofía debe ser un instrumento emancipador un instrumento desalienador y por eso yo creo que la obra de Zaira también se inscribe en esa tradición humanista práctica como es utilizado el término de Marx ¿no? de enfrentar a distintas formas de alienación y para Zaira la ciencia y la filosofía en muchos países era utilizada más como un instrumento de dominación y no como un instrumento de emancipación en tal sentido Zaira hace una crítica abierta del capitalismo aparte de que tiene una postura profundamente revolucionaria e identificada con el socialismo por lo menos en lo que entendemos en Cuba ¿no? por socialismo y ahí contra viento y marea lo seguimos ¿no? construyendo después de tantas destrucciones ¿no? de paradigmas y paradogmas de lo que debía ser ¿no? el ideal comunista porque ella no lo concebía tampoco como algo utópico abstracto sino como una utopía concreta que se construye ¿no? de manera diversa ella le da mucha atención al tema de la verdad y como profesora de epistemología profesora de lógica dialéctica va a insistir mucho en que la ciencia no puede ser una ciencia totalmente desvinculada y tiene que estar vinculada a los valores pero ella no va a caer ni en el ontologicismo de valores absolutos ni en el subjetivismo de ver los valores simplemente como algo de enteramente de la subjetividad humana por ello ella dice que para esclarecer la naturaleza de los valores es imprescindible referencia a la naturaleza de la actividad práctico social de los hombres donde se gesta el valor y las dimensiones valorativas de la realidad los valores en tanto objetos o determinaciones espirituales no son otras cosas que la expresión concentrada de las relaciones sociales fuera de las relaciones activas del sujeto con el objeto es imposible concebir la relación valorativa consiste en uno de los modos en que el hombre asimila la realidad pero la esencia social del hombre se enajena cosifica y objetiva en las propiedades de los objetos exteriores en forma de bienes materiales y espirituales y en un conjunto de representaciones esquemas ideales que determinan la actividad la conciencia y la conducta de los individuos esto quiere decir que para Zaira los valores se objetivan en producciones materiales y espirituales pero lo más importante no son los valores en sí sino la valoración que hagan distintos sujetos sociales sobre los productos que a veces son culturales y a veces no son tan culturales de manera que toda la obra filosófica de Zaira está orientada en primer lugar a darle una dimensión emancipadora a la filosofía de contribuir a la cultura y por eso ella en la labor práctica desempeñó una labor importantísima de los primeros años de la revolución siendo profesora de los que iban a ser maestros de las campañas de alfabetización en los primeros años y luego en las facultades obrero campesinas y luego en la universidad de La Habana ella jugaría también un papel muy importante en la unificación de nuestras tres universidades en los años 70 en los estudios sobre la filosofía en América Latina por eso creó un proyecto para vincularnos a las tres universidades en estos estudios y realmente tenemos que agradecerle que aunque no se haya producido el estudio final de esa labor si surgieron muchos estudios sobre el positivismo en América Latina sobre la filosofía en algunos de estos países que incluso se produjeron y se publicaron en México en Argentina en otras partes de ahí que se considere que Zaira fue la figura femenina y masculina a la vez en el sentido de trascender a su género en la vida filosófica cubana de los años 70 y de los años 80 y dejó una huella a nuestro juicio muy marcada en la vida filosófica cubana que hoy en día ha sido reconocida en un homenaje que está ahí lo pueden encontrar en el instituto de filosofía que ella fue su subdirectora y han sus discípulos han reconocido esa esa labor y sobre todo el papel tan importante que desempeñó en reivindicar algunos de los temas que la filosofía marxista leninista tradicional no había estudiado por eso Zaira fue muy respetada en la antigua república democrática alemana recuerdo siempre la referencia a su obra cuando yo estudiaba allá en la unión soviética también por ser una de esas marxistas heterodoxas de esas que han enriquecido la labor del pensamiento filosófico de nuestra américa bueno le doy la palabra entonces a María del Rayo ok pues muchas gracias Pablo este yo por para no perderme y gastarme el tiempo este voy a leer un texto que es un texto que yo escribí hace algunos años a la luz de una serie de juicios que Eduardo de Vez Valdés hizo sobre la obra de Horacio Cheruti en el pensamiento latinoamericano en el siglo XX entre la modernización y la identidad tomo 3 las discusiones y las figuras del fin de siglo los años 90 y donde este bueno que esto fue publicado en el 2004 y bueno entre las páginas 201 y 206 Eduardo hace una serie de juicios alrededor de el tratamiento de la utopía en Horacio Cheruti y otros autores de América Latina pero fundamentalmente de Cheruti y bueno yo me permití escribir este texto que ahora he sacado alguna síntesis para presentarla con ustedes ¿no? empiezo así bueno le llamé a este texto el valor de la utopía y la necesidad de la utopología y una un epígrafe de Horacio Cheruti abre en el texto que dice la utopía nos seduce con su capacidad para evitar el aburrimiento y el hastío que nos produce lo que permanece inevitablemente igual y nos permite disfrutar de lo que nos asusta con su novedad y diferencia pensar así utópicamente es un derecho irrenunciable mientras haya vida humana que merezca el nombre de tal en este planeta bueno ese es un epígrafe de Horacio Cheruti las aportaciones filosóficas de Horacio Cheruti que nace en 1950 en terrenos como los de la filosofía latinoamericana la filosofía política la historia de las ideas y la epistemología de la filosofía han sido señaladas por diversos autores como ya lo expuse en otros trabajos la reflexión filosófica de la utopía y lo utópico es uno de los campos centrales de Cheruti justo lo que me interesa resaltar aquí de su producción filosófica es la sistemática reflexión sobre el carácter sentido y valor de la utopía o del pensamiento utópico si bien el tema de la utopía está presente en toda su producción filosófica las obras que a mi juicio se centran más en esta reflexión son ensayos de utopía uno y dos mil novecientos ochenta y nueve de varia utópica ensayos de utopía tres mil novecientos ochenta y nueve presagio utópica del descubrimiento mil novecientos noventa y uno ideología y pensamiento utópico y libertario en américa latina dos mil tres y utopía es compromiso y tarea tarea responsable del dos mil diez a estos libros que reúnen diversos ensayos sobre la sobre la utopía incorporo un artículo más que se llama teoría de la utopía así con interrogación de mil novecientos noventa y seis ensayos de utopía y sus metáforas de variación aproximación y acoso los cuatro volúmenes de ensayos de utopía reúnen diversas aproximaciones al tema su publicación abarca de mil novecientos ochenta y nueve a dos mil diez pero la escritura consignada en las fuentes es de al menos dieciséis años antes de mil novecientos setenta y tres o mil novecientos setenta y cinco no obstante en diversos lugares el filósofo argenmex nuestro americano señala que los últimos años de la década de los sesenta como cruciales para el inicio de sus tablaciones utopianas utopológicas pregunto yo ligadas a la historia de las ideas desde los primeros ensayos de utopía además de asumir el autor la tradición ensayística de nuestra américa por su fuerza epistémica o por su fecundidad teórica señala que hay en ellos cito un afán de sistematizar exhaustivamente un tema apasionante será hasta mil novecientos noventa y seis que el autor frena la tentación de comprometerse en una teoría de la utopía al colocar signos de interrogación al título de ese ensayo en uno de sus últimos ensayos publicados indicará todo lo que una teoría exhaustiva de la utopía debe incluir aunque fuera a manera de esbozo cito lo que sería un primer esbozo de teoría sistemática de la utopía considera cuando menos los siguientes aspectos las diversas maneras en las que se dice utopía el topos americano del género la estructura utópica las relaciones entre utopía e ideología las articulaciones con las ilusiones colectivas por lograr obsesivamente el progreso y la perfección fin de la cita además de lo dicho señala Sheruti que habrá que tener presente los lazos y diferencias de la utopía con las escatologías los mesianismos los mitos las antiutopías las ucronías y su vínculo con las artes las ciencias la pedagogía la tecnología y la economía dicho con otras palabras una teoría sistemática de la utopía exige la reconstrucción de varios saberes y probablemente la participación de más de una persona en su tarea como parte de esta preocupación sistemática por la utopía Horacio Sheruti ha insistido reiteradamente en el control racional o la necesaria distinción epistémica derivada de la polisemia del término por ello propone una distinción necesaria en tres niveles de significación de la utopía como adjetivo utópico utópica como sustantivo utopía con mayúscula o utopía con minúscula y como derivado verbal que alude a una acción utopizar utopía operante en la historia así de esta distinción que generalmente se ignora y que es la fuente fuente de un diálogo de un diálogo de sordos la literatura sobre la utopía lo utópico el utopismo mete en un mismo costal de papas todo lo que se le parece sin ejercer un cierto control racional de los términos sus contextos y sus significados de ahí la importancia de profundizar epistemológicamente sobre los niveles de significación que en el lenguaje ordinario se transponen y que al pensamiento conservador le permite descalificar de utópico a todo pensamiento crítico alternativo antiegemónico emancipatorio y libertario más allá de juzgar los aportes filosóficos sobre la utopía a la luz de la sistematicidad lograda o no importa señalar aquello que filosóficamente nos ayuda a entender a la utopía como cito categoría socio antropológica y dispositivo imaginario sociocultural fin de la cita sobre la tensión utópica en teoría de la utopía 1996 y en tiempo y espacio de utopía lo utópico se caracteriza como una tensión no resuelta entre el ser y el deber ser o la realidad y el ideal a nuestro juicio esta tensión no resuelta entre el ideal y la realidad es una explicación que deriva por un lado del lazo de continuidad y origen entre el segundo nivel de significación de la utopía utopía como género literario y el tercer nivel de lo utópico operante en la historia y por otro de su marcado sentido estructural me explico el abordaje de la utopía como género literario conduce al autor a detectar su estructura narrativa que se forma por dos momentos uno de diagnóstico de la realidad lo que es insoportable lo que se denuncia lo decadente y otro de propuesta o pronóstico donde la imaginación echa mano de los diversos recursos expresivos técnicos para subversir el estatus quo el deber ser lo deseable lo posible solo en la imaginación separar ambos momentos conduce para Cheruti a restarle fuerza epistémica el pensamiento utópico ejercido narrativamente dicho de otro modo desarticular la denuncia de las propuestas de subversión aniquila o mata la fuerza crítica y creativa del pensar utópico no obstante trasladar esta tensión estructural entre lo real y el ideal a la esfera de la historicidad como tensión no resuelta tiene el riesgo de paralizar a la historia misma cuando de lo que se trata es por el contrario de potenciar para explicar con una imagen la estructura de lo utópico el autor propuso la metáfora de la bisagra metáfora que ligada a la noción de estructura nos genera al menos un problema fundamental el paso a la historicidad que es de venir si bien esta metáfora del Gosne nos obliga a pensar en lo utópico como una relación entre el ideal y lo real fija sus dos elementos constitutivos en un punto que permite cierto juego a partir de un punto la necesaria unidad entre el marco y la puerta entre lo real y el ideal y el movimiento permitido por ese punto fijo la utopía operante en la historia exige una conceptualización de la estructura de lo utópico no paralizante sino dinámica cuyo suelo es la historicidad en movimiento antes de exponer cómo resuelve Horacio Cheruti este salto mortal en la argumentación hay que agregar que el autor insiste en no olvidarnos de la estructura cito aferrarse conceptualmente a la estructura de lo utópico concebida como una tensión entre la realidad e ideal tiene un importante rendimiento especulativo en el sentido de impedir la separación arbitraria entre lo que podríamos denominar dimensiones diagnóstica y propositiva manteniendolas íntimamente articuladas y evitando atribuir lo utópico de manera arbitraria y esterilizante a una u otra fin de la cita a la tensión utópica como estructura de lo utópico para alejarse de esa visión de fijeza hay que añadir su fuerza movilizadora o propulsor la idea de tensión para el autor es movilización lo utópico es como un motor generatriz de prácticas sociales individuales y colectivas en las que concurren la imaginación y la razón los anhelos y las necesidades los ideales y las realidades pero ¿de qué manera una tensión no resuelta es movilizadora? tensión también se dice de muchas maneras desde el punto de vista físico la tensión remite al estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas pero también figurativamente se usa la palabra para indicar la oposición oposición u hostilidad entre personas o grupos la idea de tensión circulatoria nos propone más una idea de movimiento solo en el caso de que la tensión utópica remite al conflicto ya sea en el terreno narrativo o en el de la historia al polemos entendido como expresión de la conflictividad social que inserta necesariamente una concepción dialéctica de la historia es que se puede afirmar el carácter movilizador de lo utópico operando en la historia no obstante la metáfora arquitectónica y física de la tensión utópica como bisagra no es lo suficientemente flexible para explicarnos el modo de su presencia en la historicidad en los últimos ensayos de utopía Sheruti propone otra imagen para pensar lo utópico para deshacernos de la idea generalizada de utopía como género literario como isla perfecta pero aislada propone pensar lo utópico operando en la historia a partir de una imagen acuática de canales comunicados y comunicantes la imagen del paisaje lacustre de la cuenca de México permite pensar más el movimiento que la estabilidad y fijeza terrestre y lo utópico está representado por ese conjunto de canales de la tensión utópica a la dialéctica afirmativa negativa en fino renacimiento del pensar utópico artículo de 1995 Sheruti sostiene que las características de la utopía se pueden enunciar como una serie de afirmaciones afirmaciones que en su enunciación aparentemente paradójica incorporan una forma de superar los callejones sin salida de la crisis civilizatoria en la cual nos encontramos hundidos como humanidad prefiero citar al autor en extenso dice afirmación del progreso después de la muerte del mito del progreso afirmación de lo humano después de la muerte del hombre afirmación de la comunidad después del advenimiento de la sociedad de individuos unidimensionalizados estandarizados afirmación del individuo frente a una masificación forzosa y estupidizante afirmación del amor en lugar del odio afirmación de la cooperación en contra de la competencia perfecta que nunca pudo ser tal afirmación de las decisiones políticas frente a la mano negra que regularía los intercambios justos afirmación del deseo de igualdad en un mundo que predica la libertad de los condenados a permanecer siempre desiguales en posibilidades afirmación del valor de la diferencia frente al mito uniformizante y totalitario de la homogeneización forzosa afirmación de la vida del futuro de la solidaridad de la justicia y de la paz frente a la violencia la muerte el hambre la desocupación abierta o disfrazada la tortura el genocidio la guerra fin de la cita si miramos bien este conjunto de afirmaciones solo son posibles por su contrario es decir por el conjunto de negaciones que realiza cada afirmación se erige denunciando algo específico el mito del progreso la guerra el odio el supuesto equilibrio perfecto etcétera es decir aún en esta formulación de la utopía se guarda la necesaria vinculación entre el ser y el deber ser entre lo real y el ideal pero desde mi perspectiva sin ese resabio paralizante de la tensión no resuelta más adelante dice que cito el pensar utópico permite articular un diagnóstico crítico de lo que es con un pronóstico de lo que debe ser o desea que sea este es un pensar que permite combinar la negación de lo insoportable con la afirmación de lo deseable la saturación de lo sido con la novedad de lo por ser el pasado vigente con el futuro que nos tienta una dialéctica negativa y una afirmativa fin de la cita pero se trata de dos dialécticas o más bien se trata de una dialéctica que no quiere ponderar más o solamente el momento de la síntesis sino de la negatividad que asegura el movimiento de la historia o dicho de otro modo su carácter procesual abierto Arturo Andrés Roig ha subrayado el carácter de destotalización de la función utópica es decir al mismo tiempo que afirma y niega destotaliza un saber cosificado y una realidad paralizada se abre la trascendencia desde la inmanencia histórica por eso sostenemos que en la tensión utópica no sólo aparece la negación y la afirmación sino también la destotalización el más allá la emergencia de la contingencia y de la creatividad horizonte utópico si bien por un lado no debemos alimentar las ideas trilladas sobre la utopía y lo utópico y por otro lado no debemos caer en la tentación ególatra de diseñar la utopía con mayúsculas para todos es irrenunciable plantear un horizonte utópico amplio este horizonte debe incluir la dignidad humana y el derecho al ejercicio pleno del pensar además el autor propone una democracia radical que atraviese lo público lo privado y lo íntimo una democracia radical que trastoque la calle la casa y la cama solamente agrego yo que se muestre visiblemente en la mesa de todos y de todas lejos de proponer una utopía cuya expresión sea la buena vida confortable pero hundida en la lógica perversa del consumo se propone la vida buena que concreta el deseo de equilibrio entre los seres humanos y con la naturaleza si este último contenido aproxima a los utopólogos a la reivindicación de las luchas de los pueblos y las naciones indígenas o a las demandas de las feministas que reclaman la democratización de todas las esferas de la vida no es por una mera añoranza de un pasado idílico sino por el derecho de ambos colectivos muy alejados de la minorización numérica y de la naturalización de las diferencias étnicas y de género construidas histórica y culturalmente a reclamar un mundo de justicia social y libre de exclusiones económicas culturales raciales de género etcétera hay que incorporar al feminismo filosófico latinoamericano y no occidentalizado en el horizonte utópico porque cito es la primera filosofía que toma conciencia de las formas que una sociedad otorga el privilegio cultural de legitimar los sabores los saberes y valores a un grupo los hombres los vencedores los blancos los aristócratas los ricos con el fin de excluir los aportes saberes valores conocimientos de otros grupos las mujeres las esclavas las pobres las indígenas las negras fin de la cita y hay que incorporar dentro del horizonte utópico planetario las críticas y las propuestas de los pueblos originarios de nuestra América porque el modelo de civilización global no solo no ha resuelto las necesidades mundializadas de la gran mayoría provee pobreza hambre desempleo enfermedad de la población sino que además amenaza el derecho a la vida de estas mayorías lanzadas a los márgenes del sistema económico capitalista mundial la importancia de incorporar en el horizonte utópico las demandas de estas dos fuerzas políticas y epistémicas radica en su pertinencia estratégica para el sostenimiento de la vida digna y responsable de la humanidad y del planeta el horizonte utópico así entendido marca la ruta pero los caminos se tienen que proponer y ensayar por y desde todos los rincones de la frondosa actividad humana con el objeto de romper los diques que la paralizan hasta aquí este texto que les comparto con mucho cariño y mucha emoción y mucho miedo también gracias gracias